Donde ver Colombia vs Brasil Y es que tenemos un juego que reúne a dos equipos que obviamente lo han dado todo durante los últimos encuentros Así que en este video vamos a conocer a qué hora podrás sintonizar este partido Y en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás ver Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Para este jueves 16 de noviembre La selección colombiana y la selección brasileña se estarán dando con todo Es de aclarar que ese partido lo podrás ver en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 6 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 7 de la noche Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico a las 8 de la noche Para Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina a las 9 de la noche Y en el caso de España a la 1 de la mañana del día siguiente De igual forma, dónde ver Brasil vs Colombia Este partido lo podrás sintonizar a través de la señal de Caracol y RCN De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partido que ha resultado ser muy llamativo? Pues coméntalo por aquí abajito Y recuerda suscribirte para siempre estar enterado de todo Sobre todo en estas eliminatorias de la Copa del Mundo Vamos a estar abordando todos los juegos Y comenta a qué equipo tú apoyas Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti